El día de ayer la actriz y ahora diputada del Partido Revolucionario Institucional Carmen Salinas consternó al medio del espectáculo tras dar a conocer el deceso de un familiar. Carmen Salinas publicó el pasado jueves a través de su cuenta de Twitter un emotivo mensaje a las 8 y 18 de la tarde horas, en el que informó que se encontraba inconsolable tras la muerte de su sobrino Carlos Antonio, de 40 años, quien pereció en Durango, Durango. Desafortunadamente, los intentos por salvarle la vida fueron en vano, pues días antes la misma Salinas dio a conocer el estado de su familiar y pidió oraciones a sus seguidores para su querido sobrino. En el tuit del día de ayer mencionó lo siguiente, con profundo dolor me acaban de avisar mi familia que vive en Gómez Palacio de Egeo. Que mi adorado sobrino Carlos Antonio Torres Salinas acaba de fallecer en el ISST de Durango de Egeo. A la edad de 40 años hijito que en paz descanses ya estás con tu mamá. Yorina, sí. Con profundo dolor me acaban de avisar mi familia que vive en Gómez Palacio de Egeo. Que mi adorado sobrino Carlos Antonio Torres Salinas acaba de fallecer en el ISST de Durango de Egeo. A la edad de 40 años hijito que en paz descanses ya estás con tu mamá. Yorina pic.twitter.com barra 6 lu 4 chifes. Carmen Salinas, arroba Carmen Salinas lo. Januario 11, 2019. En otro de sus mensajes, Salinas mencionó más datos sobre la muerte de su sobrino y admitió que amigos y ella extrañarían mucho a Carlos. Toda la familia estamos inconsolables por el fallecimiento de mi adorado sobrino. Carlos Antonio Torres Salinas. Falleció hace una hora en el ISST de Durango de Egeo. Te extrañaré hijo querido Dios te tenga en su misericordia tus compañeros policías te extrañan. SIC. Enseguida cientos de comentarios se hicieron presentes apoyando a la primera actriz en su luto. Incluso, algunos compañeros del medio del espectáculo dieron el pésame a Carmen. Con información del debate y Twitter, arroba Carmen Salinas lo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.